Ahora espera, ahora espera que pase el avión. ¿Qué va a hacer? Al avión, ¿qué va a hacer? Es que van a pasar tres aviones y yo hay que venir y yo con la cámara aquí. ¿Qué va a hacer? Es que van a pasar tres aviones y yo con la cámara aquí. ¡Gracias!